Este sábado tendremos un encuentro en el peso ligero entre dos peleadores sumamente talentosos, Rafael Fisiev y Matheus Gamrot. Lo interesante de estos dos peleadores es que empezaron a subir más o menos al mismo tiempo. Para Fisiev, sus victorias contra Renato Moicano y Rafael Tosanjos lo colocaron como un prospecto muy interesante en la división y contra Justin Gaethje pudimos ver que está a la par con este tipo de peleadores y pienso que después de esa experiencia, Fisiev va a llegar un tanto mejorado. Por su parte, Gamrot tiene victorias ante Jeremy Stephens, Diego Ferreira, pero sus últimas tres peleas fueron las que lo pusieron en el radar ter peso ligero como una pelea dura para cualquiera y estas fueron Armand Sabukian, Vinil Dariush y Jalen Turner. Ambos llegaron a un punto en el que los pusieron contra alguien que probaría si efectivamente estaban al nivel que se decía que estaban. Para Fisiev fue Justin Gaethje y para Gamrot fue Vinil Dariush y ambos perdieron contra sus respectivos oponentes. Entonces tarde o temprano iban a tener que enfrentarse y qué mejor que este sábado. Empecemos por Fisiev. Este peleador es más joven con 30 años y tiene únicamente dos derrotas en toda su carrera de MMA, ambas en la UFC, la primera en su debut y la última contra Justin Gaethje. En ese combate contra Justin Gaethje yo pensaba que sus ataques al cuerpo serían la clave para destruir a Justin Gaethje, pero al final no fue así. Fisiev comenzó intentando patear al cuerpo, pero Gaethje respondiendo con pateo propio a las piernas. Durante gran parte del primer asalto se enfocaron en esto e incluso Fisiev estaba empezando a encontrar mejores golpes, mezclando el pateo con golpeo. Fisiev tuvo velocidad en las manos y cada vez que Gaethje se acercaba mucho a él, Fisiev soltaba todo lo que tenía y con esto se llevó el primer asalto. El segundo comenzó con Fisiev yendo al frente a buscar la pelea, lanzando poderosos ganchos. En más de una ocasión se fueron al intercambio, pero ambos cubrieron muy bien los empates que estaban lanzando. Ahí me gustó mucho que Fisiev cambiaba de guardias constantemente e inteligentemente se acercaba a Gaethje para conectar sus poderosas manos. Ese round fue muy cerrado y dos jueces se lo dieron a Fisiev, por lo que ese round fue para él. En el tercer asalto, Fisiev comenzó veloz atacando con rodillas cuando iban al clinch, siguió yendo al frente sin dejar de atacar, pero también empezó a recibir más golpes de Gaethje, que además ya estaba teniendo que defender intentos de derribo del americano. En ese round recibió bastante castigo y su rostro estaba enrojecido y ensangrentado. Sin embargo, nunca dejó de presionar al frente y a pesar de estar recibiendo, estaba respondiendo. Este último asalto fue para Gaethje e incluso hubo un 10-8 para un juez, por lo que eso fue una decisión mayoritaria. Por su parte, la última pelea de Gamrot fue Jalen Turner. Gamrot comenzó con pateo pero con algunas dificultades en el boxeo debido a los largos brazos de Turner. Por algunos minutos no pudo acercarse sin tener que retroceder rápidamente por los golpes de Turner, pero entonces encontró su oportunidad para ir por el derribo. Lo concretó, pero Jalen se puso de pie solamente que Gamrot lo mantuvo en el clinch por un momento. Después Turner encuentra un golpe que derriba a Gamrot y Turner intenta someterlo. Esto resultó ser un error porque Gamrot tomó el control en la lona hasta que se levanta Turner. Ese asalto fue para Turner. El segundo round comenzó nuevamente con Gamrot buscando su oportunidad para el derribo. Lo intentó una vez y falla, lo vuelve a intentar y vuelve a fallar, y como a la tercera bala vencida lo consigue en su tercer intento, le aplica Ground and Pound y aquí termina el asalto que fue para Gamrot. En el tercer asalto Gamrot va por el derribo, lo concreta y busca controlarlo, pero entonces Turner se rehúsa a mantenerse en la lona. Gamrot entonces lo mantiene en el clinch hasta que lo separe el referee. El resto del asalto fue Gamrot buscando el derribo una y otra vez, con lo que claramente se llevó el asalto, bueno para dos jueces, porque uno de ellos se lo dio a Turner. Y con esto la victoria fue para Gamrot. En este combate que vamos a tener este sábado tenemos un striker de élite contra un grappler de élite, lo cual es un encuentro clásico de estilos. Pienso en el combate que tuvo Gamrot con Dariush y me pongo a pensar que si Dariush logró ganarle en la pelea de pie a Gamrot, entonces ¿qué le va a hacer Fisier? Y entiendo que Dariush es un buen peleador, pero en que son striking no lo veo a la par con los strikers de élite de la división, como Poirier, Oliveira o el mismo Fisier. Y ojo, no digo que no les pueda ganar, porque igual en una buena noche su striking y su grappling en conjunto, igual podría tener una buena revancha contra Oliveira o ganarle a Poirier, uno nunca sabe, o sea podría tener una buena pelea contra ellos, pero únicamente en que son striking no lo veo. Dicho esto, en esta pelea considero que Fisier va a llevarse la victoria, Fisier es mucho mejor en la pelea de pie, tiene un excelente pateo, ya sea las piernas o al cuerpo, solamente hay que ver lo que le hizo Renato Moicano. Su pelea contra Geiji yo recordaba que había sido mucho más a favor de Geiji, pero ya que la volví a ver me di cuenta que fue súper cerrada, contra Rafael dos años tuvo buen cardio, buena defensa contra derribos y además consiguió la finalización en el quinto asalto. La pregunta aquí es si Gamrot logra cansar a Fisier con su grappling intentando una y otra vez los derribos, además Fisier al ser más bajito tiene el centro de gravedad más abajo y por ende es más complicado derribarlo, entonces Fisier tiene absolutamente todo para ganarle a Gamrot y pienso que si vemos una pelea cerrada en cuestión de striking, definitivamente va a ser una sorpresa. Claro no lo descarto porque después de lo que Strickland hizo a Desanya ya no me atrevo a decir que un peleador va a dominar, pero en teoría tendría que dominar Fisier en striking en esta pelea. Y ahora quisiera conocer tu opinión al respecto así que cuéntame en los comentarios qué opinas, quién consideras que se llevará la victoria y cuál crees que va a ser la vía para la victoria, házmelo saber en los comentarios y yo los voy a estar leyendo por ahí. Y ya me voy por ahora, pero nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.